...para cualquier institución como la nuestra, además agrupada en Consejo Comercio, que es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Ante todo son 90 años, pero quizás lo más importante de lo que ha ocurrido hoy es que es una vez más una demostración de cómo los gremios, primero rendimos cuenta, segundo renovamos autoridades, hay una renovación permanente de las autoridades. La justa directiva que hoy hemos juramentado está conformada por gente joven, por gente que quiere aportar al país, por gente que quiere fortalecer el tejido gremial empresarial venezolano. Esta es una forma de construir un país, esta es una forma de hacer una Venezuela grande. Hay referencia al hecho de que los primeros años de mi vida los transcurrí aquí en San Cristóbal. Por supuesto lo han hecho de manera consistente, lo han hecho de manera seria. La Cámara de Comercio ha estado involucrada todos los grandes proyectos del Estado.